Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Viste Prepper y hoy vamos a buscar al perro, vale? Dice que tiene que estar en el bosque, así que vamos a rastrear todo el bosque hasta que encontremos con el perro Quiero recordar que había una jaula en el nivel 4 al final, así que vamos a ir al nivel 4, vamos a rastrear y a ver que es lo que encontramos Si no era el nivel 4, era el nivel 3, uno de los dos tiene que ir, así que vamos a ir a echar un vistacillo Dicho esto, tenemos más o menos todo gestionado, todo concreto, he estado haciendo una maquinita más de electricidad, vale? Para cuando tengamos ya la refinería efectiva, porque en cuanto al enchufo se me va todo al garete Estamos un poco complicados con el inspector, porque bueno, pues estamos ahí ahí con la cosa, vale? Estamos un poquito lo tuyo con lo mío, lo mío con lo tuyo, de que sí, de que no Vamos a vender antes de nada un par de cosillas, que he estado looteando, mejorando la confianza y el nivel de muchos de los sitios, vale? Aunque todavía nos queda un poquito, vamos mejorando el nivel de todo, mira aquí, te vamos a vender la pepita Te vamos a vender esto, mira, 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 pam! Dios, madre, plástico, plástico, necesito mucho eléctrico, vale? Y lo he desbloqueado, te lo digo ahora mismo, te lo digo ahora, pisco, vale, aquí Aquí donde llego, he estado como vendiendo básicamente chatarra que me he encontrado con los viajes Y bueno, tenemos para encontrar, por ejemplo, con la dinamita, vale? Podemos encontrar sal, que vamos ahí a tope, luego puedo comprar mucha electrónica, como veis, uno No me da pa' más, vale, compramos más por aquí y no tengo más pasta, pero bueno, tenemos para el tejido, tenemos ya para el este, tenemos para balas Que vea, por si acaso, vale? Y básicamente, pues eso, tenemos pa' un montón de cosillas, así que está bien, está bastante bien la cosa Vale, hemos llegado al nivel 4-7 Si no recuerdo mal, en este nivel del bosque teníamos que tener una jaula Que yo no sé si al final conseguiré... Ah, mira, 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 el perrete, el perrete Hay aquí algo que nos dejáramos, no, no, nada, 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 el perrete, el perrete Que está aquí encerrado el perrete Pero bueno, lo hemos encontrado, que bueno Ey, chupacabla, eres tú Uff, de toda la vida Eres tú, vaya, amigo ¿Cómo te metiste en este lío? Vamos a sacarte de aquí Ya le hemos sacado, ¿no? Que jido Se ha pirado Vamos atrás de él, corre, 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 corre atrás de él, corre atrás de él ¿No? ¿Nada? Pues nada, vamos a hablar con Joe, vamos a decirle que ya tenemos a su perrete No sé si estará ahora o estará de noche De hecho, ¿nos lo pone aquí o no? Encuentra la forma de conseguir hasta la Jenny Vuelve con Joe Vale, 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 vamos con Joe, vamos con Joe A tope con Joe, hemos encontrado el perrete Vamos, chavales, tenemos perrete Sí, señor Llámame, no sé, el rescatador de perretes Vale, tenemos que volver, pero cuando sea de noche, también te lo digo, ¿eh? Eso es un buen detalle a tener en cuenta Vale, eso que nos deja margen para volver deprisa corriendo a casa Porque creo que hoy venía el inspector De hecho, ha pasado un día entre medias A ver, que recogemos todo esto Esto, no, esto, tómalo Sí, que ya vendrán, pues eso Vendrán cosas Se vendrán cositas de venir Vale, dejamos esto Cogemos esto que es comidita Y tenemos aquí un montón de historias Piedra Betas Vale, 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 vale Deja, deja esto por aquí Vale, tenemos 20 ya de electrónica Para la mesa de nivel 4 Necesitamos 30 Tenemos 34 de cristal Escuchad, lo tenemos ahí, ¿eh? Lo tenemos ahí ¿Uno de estos necesita agua? No, y este cosechar, ¿no? Nada, nada, nada Vale, eso está ahí perfecto Esto está bien de maderita Con lo cual, vamos, vamos bien Aquí puedo dejar Nada, nada, nada Vale, vamos a vender Dinerito al canto Ahí lo tenemos Buenísima Venga, y aquí podemos seguir Comprando cosillas Pero en plan por Por Bueno, hay que plantar Y que vender Hay que plantar Y que vender Pero para eso necesitamos agua Venga, que gestionen El agua ahí a tope Algo que consumir Antes de que Mira, esto se ha podrido Esto lo podemos consumir Antes de que se pudra Eh... Recibir Vale, vamos a hacer una cosa Antes de que venga el tío este Quiero probar una historia Corre, 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 corre Sí, sí, sí Ya voy, ya voy, ya voy A ver, a ver Esto al final se lo va Esto se lo lía Esta es la típica De que se lo lía Vale, se cae esa carne Entonces, a ver En primer lugar, esto Fuera, fuera, fuera Y fuera Vale Los cubos Los puedo dejar Aquí que teníamos Una carta a leer Vale, protocolo Suficiente Dos libros Creo que puede estar bien Eh... Cubrimos esto Esto está girado Todo está bien Es que los cubos No quiero quitarlos Porque necesitamos el agua Básicamente por eso Vale Y... Y... Venga O sea Haz tu inspección Creo que lo tengo todo decente Venga Que haga su inspección Venga Pum, pum Sí, sí Mantener Tal Me va a restar los armarios Me comprueba todo El fregadero Y demás Bien Vale, vale Ha bajado un poco El nivel de sospecha ¿Vale? Todavía lo tenemos bastante alto Pero ha bajado un poco De objetos sospechosos Dos libros Una carta Y... Un cubo ¿Vale? ¿Vale? Bueno, no estamos mal No estamos mal Dentro que cabe No estamos mal Venga, desbloquea esto Vale Y necesitamos... Comprar Necesitamos comprar Hacer compra... Compra... Venta de... De cosas Esto que me da Cristal Compra para hacer cristal Venga Y esto... Cristal y plástico Es un poco caro, eh Es un poco caro Incluso puede que lo utilice Para ponerlo directamente ¿Puedo comprar dos? No, 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 no Es un poco caro Es un poco caro Aquí tenemos Linternitas de cristal De esas Nada, ¿no? Tenemos para el plástico Para las cajas Pero no tenemos ¿Esto qué es? Barril de gasolina Barril de gasolina O... Vale, diferentes colores Pero lo mismo Vale Periódicos A ver, venga El periódico Esto Me lo llevo Y estos También me los llevo Que por cierto Puse una caja aquí abajo ¿Vale? Para guardar Todo este tipo de cosas Esto Esto lo dejo Esto me lo llevo Vamos a vender El periódico Vamos Ahí lo tenemos Vendemos Y vamos a tirar A la basura Todas las cartas Es... Esta no se puede tirar Vale Próxima visita Y ahora ya me dejas tirar No me dejas tirar Vale Pues no lo tiramos No me dejas tirarlo Pues no lo tiramos De tirón Y nos vamos a equipar Con lo mismo Eh Una chita Y un revolvitor Joe Ya estoy aquí Joe Joe Yay Ajá Perrete Estás contento de verme Eh Habla con Joe Habla Ahí la da Hola Joe Y chupacabra Me alegro que volviese A ti Salió corriendo En el momento En que lo solté Oh prepe Realmente fuiste tú No podemos agradecerte Lo suficiente hermano ¿Tienes idea De que querría A tu De quien quería Herir a tu perro? Ni siquiera sé Si es una persona Tengo la sensación De que los perros Se vuelven locos Con las ondas Como no nos pasa a todos Oh Eso me recuerda ¿A qué se debe el nombre? ¿Has tenido alguna experiencia Con ya sabes Un chupacabras? ¿Qué? No Vaya El chupacabras Es una leyenda tonta Tan solo pensé Que el nombre era gracioso Eso es todo Ah Claro Desde luego Y oye prepe Tengo algo para ti He encontrado una tarjeta De acceso En el título De la compañía Minera de Burricalbio Madre mía El nivel 4 Vamos Aplauso Pase nivel 4 Quizá te sea de utilidad Que si en vez de utilidad Vámonos A la mina Nivel 4 Del tirón No pierdas tiempo Que son las 9 Puede ser Gracias yo Me piro Me piro Me piro No quiero saber nada Vamos Venga Vamos Del tirón Vamos Venga Vamos 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 Venga 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 Del tirón Del nivel 4 Vámonos Abajo ¿Qué habrá? Diamantes Perlas Eh Piedras preciosas ¿Qué habrá? Nivel 4 Tira para abajo Venga chavales Nivel 4 Nuevas cosicas Nuevas cosicas Uh Por aquí No hay Ojo ¿Frío? ¿Frío? Bueno, 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 bueno Que me congelo Niño Que me congelo ¿Y me baja la vida? Sí, sí, sí Muy rico ¿Qué es esto? Aceite Vale, vale, vale Pues ya sabemos Donde Mira Sal y aceite Ok Y no tengo para recargar ¿No? Vale Aquí tengo que venir a lutear Si es que hay algo para Sí, 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 sí Vale, vale Vámonos, vámonos Porque se me congelan las ideas aquí dentro Vale Necesitamos el traje entonces para venir aquí abajo Pero puedo ir rellenando la máquina con gasoil Para que me vaya funcionando y extrayendo cosas Y luego a su vez que se me pase el churrumenga este que tengo aquí ¡Perfecto! Para casa Hay que dormir Hay que descansar Vale Necesito dos piel de lobo Y tengo el tejido suficiente Espera Dos piel de lobo Sí, las hemos vendido hace nada, macho Hace nada las hemos vendido Bueno, no pasa nada Le... Al cazador, claro No podemos comprárselas Dos piel de lobo Escucha Mañana, mago No tengo piel de lobo por igualdad en ningún lado ¿Seguro? Que yo era muy bien tener piel de lobo por todo el lado Para ir vendiéndola poco a poco Es casi Lástima, oye Por cierto Entiendo que Si esto está funcionando Esto está funcionando Y a este Le podemos encender Eso es Yo puedo Esto encender Vale, aguantada Y recargamos Vale Me ha metido el aceite Y entiendo que el aceite se puede ir transformando en gasoil Mira Voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir Venga Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Vale, vale, vale Durmiendo, durmiendo Vámonos Venga Tenemos la inspección el día 11 Pero bueno, tío Es que tío este Cada tres días Cada tres días viene el tío este Vale, acabo de conseguir dos piel de oso ahora mismo Me ha costado un ratillo Ahí dándole con el cuchillito a todos los lados Pero al final Lo tengo Piel de oso Lo hemos conseguido Y el caso es que tenemos que venirnos aquí para hacer la ropa abrigada que nos cuesta 15, no, perdón 10 de tejido y dos piel de oso Así que vamos a fabricarla del tirón Fabricar Ahora sí Vale, vamos, 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 vamos Se viene, se viene Eso es, eso es Esta es la buena, esta es la buena No, no Dios, para qué haces clic Para qué tocas las cosas de tocar Continúa Eso es Muy bien Muy bien Acábalo Tuyo es, mío también Y lo sabes Tenemos tejido Digo, tenemos pieles Equipar Vámonos Mira qué chaqueta Mira cómo huele la chaqueta Vale, perfecto Tenemos chaquetoide Entonces con la chaquetoide Vamos a hacer una cosa Es que esto requiere agua Va a aburrir, eh Venga, agua Vamos Recoleta Agua 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 ¿Qué viene ahora, chicos? Agua ¿Y ahora? Agua Eso es Muy buena ¿Cómo sabéis lo del agua? Vale Voy a hacer otra cosilla ¿Qué es? Yep Ahí estamos Vale Eh Antes de que se me corte la energía Recarga eso Recarga eso Y recarga eso Venga Y vamos a dejar La maderita Bien, 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 bien Vale, vale, vale Eso Refinería Cantidad asegurada Cero Vale, ok ¿Y esto cómo va? Esto cero Esto cero Y esto Me lo llevo Vamos para la mina Vamos para la mina Que calienta el sol Chibiri Poropompom Y ahora que tenemos el abrigo Vamos a poder bajar tranquilamente Vamos a poder echar un vistazo rápido a todo Esto va fluidísimo Esto va fluidísimo hoy Tu preparación es baja No, lo que es bajo es el Lo que te va a dar un bajón es el frío Pero como no tenemos frío Vamos a hacer una cosa Nos damos un chupito de esto ¿Vale? Comemos Mira, cómete Eso es, eso es, eso es Venga, ya está Vamos a tope ya Vale, zona izquierda Hemos dicho que aquí no hay nada de nada ¿No? Zona derecha Vamos a poner para que nos siga estallendo más oil de este Lo vamos a recargar a tope Eso es Dale caña Perfectísimo ¿Vale? Y como esto se supone que nos va a producir más oil No tenemos ya la necesidad de comprarlo Y a su vez pues vamos a ir rellenando todas las minas ¿Vale? Todas las minas Vamos a ir poniéndole a saco No os preocupéis porque es Uy, ¿qué es esto? Es una pepita de oro Muy chula Venga, otro más para abajo Venga Dale caña Ahí vamos Buenísima Madre mía Madre mía, eh Madre mía Ha atacado uno Ya está Vale Vamos a trincar esto Porque luego esto Pues yo que sé Hacemos una sopita Hacemos un algo Eh, eh ¿Esto es una trampilla? Sí, 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 sí Esto es una trampilla Como Dios manda Vale, aquí no hay nada Ojo Nivel 5 Eh A ver No Espero Espera Ahora Buenísima Buenísima Me encanta Vamos Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vamos Vamos Ni te muevas Tranquilo que aguantas Dispara Dispara, hombre Ahí ya estamos Madre mía Qué derrotas Vale, perfecto Siguiente nivel Tomar Vámonos Vale, y ya ni más, ¿no? Ok, 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 ok ¿Qué estamos? Caninos de vida No te preocupes Tranquilo Mira, mira, mira ¡Pam! Ya está ¡Hala! Otro nivel para abajo Venga, rápido, rápido Da otra vuelta Eso es Tu preparación es baja Esto Tómalo Seguro que podemos Vale, va para abajo Baja para abajo Baja para abajo Y recarga Buenísima Vamos recarga a tope Vale ¿Puedes disparar a eso? Qué buena Buenísima Vale, ahora necesito Que saques un pico Un pico Me siento seguro Cuidado porque Sigo yo escuchando Un murcielago por aquí Pero se va a llevar un picazo, ¿eh? Oh, más oil Más oil Y piedra Vale, vale, vale Esto Para arriba, para arriba Para arriba Buenísima Sube, 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 sube Sí, sí Tu preparación es bajísima Tranquilo Pero trinca Tu trinca Ay, ay, ay Que escucha Que nos llevamos más gasoil Míralo Más oil, más oil, más oil Uf, como va a subir la gasolina, chicos Vamos a romper el mercado Venga Vamos Dale, dale caña aquí a todos Esto un bate para el próximo día Un bate Y nos lo cargamos en grupo Sube para arriba Vale, dale caña, dale caña Dale, dale, dale caña Venga Va Va, va, va Venga Tranquilo, vamos bien Aguanta Aguanta ahí Dale caña Sí, ya está Espera, espera, toma esto No, demasiado peso Bueno, vamos para abajo Al final de todo esto Tiene que haber algo Nada Oh, mira Vale, estoy a tope, ¿no? Lo siguiente Pues dejo a la piedra Y... Y me llevo cosas Pero bueno, ya tenemos Tarjeta de la mina de nivel 5 Pero si esto es una cosa Espectacular lo de hoy, ¿no? Y... Y... Y podría gastar por gastar Pero creo que no me hace la pena Puedo volver aquí en otro momento Con lo cual Vale, pues ala Vámonos Espera, vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir del tirón A la entrada Vámonos Del tirón de una A la entrada Porque es que si no No llegamos a casa La preparación está Está bajando Tenemos aquí Mira, 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 mira Aquí Va, esto que nos caemos Tranquilo Aguanta que nos vamos a casa Aguanta Ya vendremos otro día A rellenar todas las minas A ponerlo ahí Que nos saquen materiales Santo, trampa De coche increíble Vale, bájate Bájate, bájate Recibir No Ah, pues sí Recibir Espera Tengo que recibir Para luego poder recargar Espérate aquí Deja esto, esto Uf, no sé si me va a dar tiempo Dale Dale A recibir Dale a A recibir No me da tiempo Llegar a la cama No me da tiempo Llegar a la cama Tira para la cama Tira para la cama A dormir Ya haré yo esto otro día Corre, corre, corre Llegaremos No llegaremos Atentos Se acaba el capítulo Antes de llegar a la cama O llegando a la cama Vamos Atentos Última zona Nos tumbamos Y... Desmayo No hemos llegado Bueno, todas las que habéis pensado Que íbamos a llegar Ya del tirón Pues no hemos llegado Así que bueno Espero que os haya gustado Hasta aquí En el día de hoy En el que hemos hecho bastantes cosillas Hemos avanzado bastante Y en dos días Nos quedamos sin agua Viene el letro Bueno, 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 bueno Se nos va, se nos va Así que lo dejamos aquí Pero si os haya gustado Y mañana más Adiós, chao, chao